¿Qué pasa gente? Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de Kingdom Hearts, China of Memories Y bueno chicos, si recuerdas el último episodio nos quedamos aquí combatiendo contra Axel, ¿vale? Pasaron bastantes cositas y tal Y bueno, hoy nos han dado bastantes cartas nuevas, ¿vale? Y vamos a ver qué mundos nos han dado, creo que nos dieron 5 Ahí está, 5 Ahí está Agrava, Halloween Town, Monstruo, Wonderland, Oriseo de Lorempo Y bueno, ya agravo otra vez Vale, decir que tengo unas ganas tremendas de tener la carta que nos dan aquí, ¿vale? Que es la de... Es la de Cloud, ¿vale? Tengo unas ganas brutales de tenerla Así que el primer mundo va a ser el Coliseo del Olimpo O sea que vamos para allá Lo siento, se estoy gritando un poquito Es que tengo la música tan alta del juego, que es que no oigo bien Mirad, un anuncio Es para un torneo llamado Copa Supervivencia del Coliseo del Olimpo Los participantes corren una carrera de obstáculos mientras luchan entre sí Y escuchad esto, el gran héroe de Hércules también competirá en la Copa No ha perdido nunca Parece divertido, ¿por qué no nos apuntamos? Sabía que ibas a decir eso Siempre que hay un torneo te mueres por participar Tú competirías aunque no quiera, ¿verdad? Claro Pues entonces vamos allá Esperad chicos, hay algo más Solo aquellos que acaban el circuito preliminar serán participantes del torneo El circuito preliminar es aquí ¿Y a qué esperamos? Vamos Vamos corriendo, vamos Hércules, un modelo de fuerza y honestidad ¿Es el héroe perfecto? Ah, claro que es perfecto Solo de pensar en ese pecoso me hierve la sangre y las venas ¡Al infierno, Hércules! Para eso me has contratado Ahí está La cartita que quiero Exacto, tú eres mi hombre Claude, ¿es así? Tu misión, vencer a Hércules en los juegos Y cuando te tengas acorralado Acaba tu misión Hazlo por mí y Me devolverás mis recuerdos como acordamos Tienes mi palabra Buah, tío, es que da un poderío Claude sin duda Buah, es que me encanta el personaje Para mí es uno de los mejores sin duda O sea, me encanta Buah, brutal ¡Uy! Coliseo del Olimpo Y bueno, decir que Como habéis visto allí, ¿vale? Está allí justamente En la entrada Por lo que vamos a luchar un poquito antes Para subir de niveles Porque contra Claude Eh, ya lo pasó un poquito mal Cuando luché contra él ¡Goofy! ¡Pam! ¡Donald! Ahí está Joker del Azar Perfecto Ah, vale, hemos subido de nivel Perfecto Vamos a subir esto Ahí está Nivel 6 Perfecto Bueno, vamos a ver que Ahí está Esto se podría tirar A ver, ha salido Ahí está Vamos a luchar Toma deslizamiento Hola Hola Ahí está Perfecto Hola, hola Vaya hostia Os mete el Donald Tú Power Power Pum Ahí está Respiro Momentáneo Perfecto Por si acaso Tenemos que guardar Otra luchita más Por aquí ¡Hoyó! 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 Au, me ha dado Ahí está Sala negra 8 Brutal Está nada Está nada Ahí está Una cartita Cadena del reino 6 ¿Qué? No No le he dado Fuck Deslizamiento 1 Goofy 1 A todos Level up Perfecto Ahí está Ya está Oscuridad Vale Perfecto Hemos subido de nivel A ver si nos dan Alguna habilidad nueva Por hacer Vamos a ver Ahí está Aturdizador Vale Veamos 7, 7 y 7 Vale Entre 20 y 23 Vale Vamos a ver Entonces Barajas Por cierto Aumenta las líneas basadas en fuego Aumenta el rayo de las cartas de ataque Vale Vale Veamos Tengo 297 Vale Y esta ¿Me da? Sí, sí Me da de sobra Vale Espera Porque tengo cadena del reino 6 Por aquí A ver Vamos a quitarnos este 3 Ahí está Ordenamos Y ahí está Perfecto Vidita por aquí Vale No hay nada más por aquí ¿Verdad? No Vale Pues nuestro sitio Está aquí Vale Una verde Tengo solo esta verde Vale 4 Y ahí está Sí, pues me la han dado Estos combates La verde O sea que Perfecto Eh ¿De dónde salís? No me digáis que habéis acabado de preliminar Pues claro Y ahora vamos a por la copa Bien Pues este es el lugar adecuado Pero no tienes nada que hacer contra Erk ¿Por qué? Suspender el torneo Suspenderlo ¿Por qué? El circuito preliminar Es tan duro Que nadie puede terminarlo Así durísimo Vamos O sea Una puerta ¿En serio? Decido Nos dejas competir Así no tendrás que suspender nada ¿Qué me dices, Phil? Vale No me dejas elección Así que la cosa va así, chaval Eh Es hora No, chaval Vale, vale Es hora Ya que tu equipo y Erk Sois los únicos participantes No lo son Cha-cha-cha Cloud Cloud El torneo tendrá otro participante Soy Cloud ¿Cuántos más mejor? Ahora sí que el torneo será algo digno de ver Tengo ganas de que empiece ya No esperéis de que me corte un pelo Eh Mientras no nos cortes a los demás Vamos a esforzarnos Eh Vale Que empiece el torneo Pero Primero os tengo que decir las reglas Regla 1 El primero que termine la carrera Ganará Regla 2 Si hay empate en un combate Decide quién será el ganador Regla 3 Se puede molestar al rival en la carrera Y por último Regla 4 Los participantes tienen que emplearse a fondo Janica Vámonos Bueno Ya basta de hablar en las marcas Preparados Listos Ya Ahí está Y Cloud va dando En plan Si es el más machote Yo ganaré Vale A ver Vamos a ver el mapa Moombi Vale Temos que ir Para arriba Arriba Vale Vamos a ver Uno o más Vale Pues vamos a hacer sala premium Creo Ahí está Vamos a hacer una sala premium Ya que tengo otro cero por ahí Pues Tampoco me va a quedar aquí A conseguir unos Vale A ver Eh Uh Eh Eh Que madafacos Mira Vale Ahora estoy como aturdido Vale Y me han cambiado los controles Los controles están al revés Bueno Hasta ahora Vale Eh Sala de las ruletas Perfecto Ahí está Por cierto Me habían dado Que no A esto Cojones Vamos a ello Y bueno Eh Decirme si queréis ver estos combates O Los O los hago yo solo Y solo queréis Mierda Eh Y queréis solo ver Los combates épicos Pues eso En plan contra Cloud y tal Eh Lo que vosotros me digáis Vale Yo estoy abierto a que me digáis Aunque yo creo que está bastante interesante Ver un poco estos combates ¿No? Tampoco está tan mal Así Para ver como farmeo y tal Ahí está Más vidita Y tampoco hay muchos Muchos enemigos O sea que Ahí está Tú baja Vale Ahí está Ya tenemos lo del Premium O sea que creo que nos subirán ahora En brevas Goofy Opa Hostiaca Coger esa experiencia Fire Bonito Hasta luego Ah los dos Mira que bien Espacio inerte Vale Perfecto Tu 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 Ah vale Premium Bonus Premium Veamos A ver Ya Vale Cadena del reino Snow Premium Card Vale Carta cero Además Un Premium Ala Justo Vale Tengo que probarlo De aturdidores ¿Verdad? Vale Cálido presente Vale Esto hay que usarlo ¿Vale chicos? Hay que usarlo Si o si Porque me dan El plan El cofre ¿Vale? Me da El premio De este mundo O sea En cada mundo Hay Hay cofres ¿Vale? Pues eso Que te dan Tus premios Y tal Y está bastante bien ¿Qué pasa si uso Agofía Donald? Aplastador LOL LOL ¿Qué dices? Que bueno No creo Que bueno Ataca Atacar Toma Y Fresh Deslizamiento Toma Hostia Yeah Hurri Level up Perfecto Ya está Oh perfecto Salamugle Perfecto Pues ahora no sé Cual usar Vale Vale voy a subir Porque antes he subido Lo del CP Vale Aquí otro combatito más Ya Y me tengo que poner bien La baraja Porque Necesito hacer Lo del aplastado El aturdidor Power Power Así como revienta Simba Reventa lo que viene siendo bastante Oscuridad penetrante Perfecto A ver Quitamos por aquí Otro Venga Oye Yo Otro premium Perfecto ¿Has visto? Esto es lo que tiene bueno de luchar Porque ahora me van a dar otra carta premium Y es muy bueno esto O sea Perfecto Vale A ver A ver si puedo subir un 7 O un 9 Oh Casi Mierda Bueno Cura Bueno es premium ahora Casi subo el 7 Había dicho el 7 Y A ver Mapamundi Vale Subimos esta Y que hacemos Carta Mugel No se tío A ver Cayo presente O esta Venga Vamos a usar esta Para que me de una Baraja de cartas Ya sabes que en estas salas No hay enemigos Y siempre está el Mugel aquí Que nos da Pues Nuestro lote Vale Nuestro lote De cartitas Ahí lo tenéis Vale 1,8 Bueno, 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 bueno Perfecto Vale No voy a gastar nada Ya sabéis Y mirad Vamos a ver Eh Son estas No Eh A ver Diario Card Collection Esta Vale Está bien Aquí está Attack cards Kingdom key Y Olimpia Eh Ya veis A ver Como final B Vale O sea Hay que ponerlas Las últimas Para hacer un combo Guapo Por lo que Eh Vamos a ver Eh Editamos Eh Justamente aquí Vamos a quitar Este 5 Este 3 Y estas De momento A ver Eh Vamos a ir para allá Vamos a ver Esta es el 8 Que vamos a poner Justamente aquí Para el combo final Eh Vale Otro 2 Por aquí Aquí Vale Damos un 6 Por aquí Esperar Esperar Ah Mierda Eh Hay que quitar esta Hacemos esto Vale Eh Quitamos esta Y vamos a poner Esta aquí Ahí está Y vale Me quedan 20 14 Vale Pues estas también La puedo meter por aquí Vale Y ya está chicos Vale Eh Una cosita Eh Perdón Eh La primera tengo Eh Si Si me da Si justamente Me da 20 O sea que ya vamos a poder hacer El aturdidor ese Eh Mapamundi Eh Vale Aquí Vale Azul Ah no Esta no es Esta no es Esta no es Esta no es No pe No pe A ver Eh Mapamundi Esa no puedo Por lo que tengo que Volver Vale Pues bueno No está tan mal Por lo menos Eh Por lo menos Esa la dejo por ahí Y tendría que venir por aquí A esta Uno más Pero vamos a usar La carta azul Esta Que es un cerito Para que me den el premio De este mapa Que bueno Ya sabéis que es la llave espada Esa que nos ha dado El Moury Pero que bueno Por lo menos Oye Vamos a ver Ha aprendido asalto gélido Hombre Ah Pensaba que no Ah mira Pues que buena Pensaba que me iban a dar Otra carta Hostia Pues asalto gélido A ver Eh Please 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 Eh Quitamos esta Obviamente Y vamos a meter Burlissar La primera Vale Luego Espera A ver Quitamos esta de aquí Y esta Y vamos a poner Eh Un 5 Y el 7 Va Ahí está Y ahora La 8 Esta No 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 Metiéndome A ver Ahí Está 8 Aquí Y así Va Que creo que me da Ahí está Perfecto Vale Ahí está Vamos a probar Ese asalto gélido Que me he sorprendido Sin duda No tenía ni idea De que podía De que podía tener eso Ni idea Vale Un 15 Flipas Vale Podemos flipar Un puto 15 Tío Me estás Rayando la cabeza A ver Eh Pues 6 Y a 9 Este 8 Y este 1 Vale Ahí está Ahí va Qué detalle Habernos esperado No está esperando Regla 3 Se puede molestar Al oponente Durante la carrera Quiere eliminar La competencia Ya podéis guardar eso No pretendo haceros frente Así que seguís andando ¿Veis? Si que nos estaba esperando Pues le hemos pillado Vamos a aceptar su oferta Y seguir la carrera Si eso es lo que quiere Oye ¿Estás seguro? No me interesa la copa Solo Hércules Hoy perderá algo más Que el torneo ¿Quieres decir por qué? Es un negocio Tú concéntrate En ganar la copa ¿Sabéis lo que hacéis? Regla 3 Se puede interfir A los oponentes ¿Verdad? No eres el único Que quiere enfrentarse A Hércules Gran error Madre mía Chavales Ahí está Contra Claude Yo tendría un miedo De enfrentarme a Claude Sin duda Pero vamos En fin Vamos a probar El asalto gélido ese Que nos han dado Ahí está Vale Vale Ya sabemos como es Hola Mira Madre mía Tío Madre mía ¡Madre mía, tío! ¿Me cura? Perfecto ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué pesado estás, Cloud! ¡Ahí está! ¡Vamos, Cloud muerto! Y bueno, me ha costado bastante menos de lo que cuando jugué yo, la verdad. Bastante menos. Yo creo que ha sido el nivel y tal, bastante bueno. Vale, os han dado aquí un elixir... ¿Qué es esto? ¿Ultra poción? Vale, perfecto. ¿Ultra poción? Y creo que nos va a dar ahora su carta, ya veréis. ¿Dónde se ha ido, Cloud? Se ha ido hacia la meta. Vamos deprisa tras él. ¡Sí! ¡Yo! Vale. Ya revelación. Vale, vamos a echar contra Cloud ahora y tal. Bastante bien. Ya tenemos que volver para atrás, si no me equivoco, ¿vale? Ahí está. Vamos para aquí. Para atrás. No se den vidita. Vale. Y creo que este va a ser el último combate, chicos, ¿vale? Espero que nos moleste y vamos a dejar para el siguiente episodio ya el boss de este mundo, ¿vale? Y lo que nos toque. Por cierto, Premium. Nos han dado. Vale, perfecto. Joder. Vale, a ver si ahora consigo subir el 8. ¿Dónde está? Tengo que localizar. Ahí. Ah, no. Mierda. Un poquito a la tarde, pero bueno. Vale. Vale, chicos, espero que no os moleste. Lo vamos a dejar por aquí cuando... Antes de entrar en la salita, ¿vale? Aquí. Lo dejamos a... Bueno, espera, voy a romper esto. Ahí está. Me da vida. Vale. Y es justamente aquí. Pues bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado y en el siguiente episodio nos enfrentaremos al boss de este mundo y el combate que nos toque si nos toca algún combate, ¿vale? Y bueno, chicos, espero que os haya gustado. Like favorito y todo el tema. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Un saludo y hasta luego. Hasta luego.